Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Walter Chuyo y estoy ahora mismo en la laguna de Pumacocha A más de 4.320 metros sobre el nivel del mar Hemos venido hasta aquí para celebrar un aniversario más de la comunidad capesina de Pumacocha En el distrito de Yauli, provincia de Yauli, departamento Junín Y por supuesto hay fiesta y donde hay fiesta usted esté invitado Sean ustedes bienvenidos a Serpentina del Perú que empieza ahora, ¡vamos! ¡Vamos! Y llegamos a la plaza de armas de la comunidad campesina de Pumacocha Y con lo primero que nos encontramos es con fiesta Ni tonto ni perezoso me sumo al baile ¡Acompáñenme! Este pasacalle que vemos es la pandilla Que recorre las calles de la comunidad llevando ofrenda a los mayordomos Recuerden que estamos participando de la celebración por el aniversario de la comunidad campesina de Pumacocha Ahora estamos en la casa de la familia Chirinos Chirinos, ellos son uno de los mayordomos de este año La tradición marca que el mayordomo saliente, o sea, el de este año Lleve la ofrenda al mayordomo entrante que se encargará de la fiesta el 2014 Y miren lo que me tocó llevar a mí Me tocó el trago, no sé por qué, sospechoso Las ofrendas se colocan en una mesa en la misma plaza al frente de la iglesia Y como testigo de toda la tradición está el patrón del pueblo El niño Manuelito Ahora vamos a la casa del otro mayordomo que también está en pleno traslado de ofrendas Veamos con qué nos encontramos esta vez En la celebración de la comunidad campesina de Pumacocha Tienen cuatro mayordomos Ahora estamos con el mayordomo, por ejemplo, él es del año pasado Alejandro Zacarías y su nuevo Petronila y Epifania Bancay Ahí está, ya los conoció Ustedes son los nuevos seños, ¿no? Sí, sí, señor ¿Para el 2014? Sí Están llevando las ofrendas, ¿no? Acá seños Usted es antigua, ¿no? ¿2013? Sí ¿Usted? Yo soy el representante ¿2014, no? Sí, paro, 2014 Lo que se acostumbra acá es que los mayordomos que ya pasaron Invitan a los nuevos para llevar las ofrendas a la plaza, ¿no, señor? Sí, señor Está llevando su tortita, qué rico, ¿ah? Sí Después comemos, ¿no? Sí, no puedo Acá está llevando usted, ¿a quién está cargando, señor? Ahí está mi guagua La guagua, a ver, ¿podemos ver? A ver, vamos a ver un poquito ¿Es mujer o hombre? ¿Mujer? ¿Mujer? ¿Jarichu o guarmichu? ¿Guarme? ¿Guarme? Ah, guarme ¿Y mende sutini? Rosinda Rosinda, se llama Rosinda La guagua ¿Y qué estás llevando tú? Hay chata Carnero Carnero, ¿no? ¿Después comemos? Sí, después comemos al carnero ¿Y bailamos, no? Claro, por supuesto ¿Bailamos, señor? Sí ¿Tú sucuso? Sí Vamos, vamos, dice Vamos, vamos, vamos Vamos, porque nos están esperando en la plaza Vamos, que la banda ya va a tocar Vengan Ahora sí Ya tenemos las cuatro mesas de los cuatro mayordomos que recibirán las ofrendas de sus similares Como verán, hay de todo Pan, carne, fruta, maíz, cerveza Lo que representan estas ofrendas son el deseo de abundancia para el nuevo mayordomo que asumirá la celebración el próximo año Como parte de la tradición, antes de entregar oficialmente las ofrendas, se realiza el chachado de la hoja de coca Como símbolo de hermandad y saludo a nuestros ancestros Y por supuesto, yo también voy a chachar hoja de coca Ahora viene la entrega oficial de las ofrendas Esto se debe hacer de manera ceremonial Y por supuesto, la banda acompaña este momento Y como verán, la fiesta que hay en Pumacocha ya empezó Estamos celebrando sus 156 aniversarios Miren, esto es una locura, señor, ¿está feliz usted? ¡Contento, contento! Hay que celebrar hasta las últimas consecuencias, ¿no? Así tiene que ser Acá me estaba atrapado el señor con su cigarrito para el frío Sí, para el frío, porque hace frío bastante Pero qué linda tierra Sí, qué linda es mi tierra Bailamos eso, mira, acá está uno de los mayordomos, por favor ¿Desde qué hora está bailando, señor? Estaba bailando desde las 8 de la mañana ¿Y hasta qué hora va a bailar? Hasta las últimas consecuencias Eso, así es nuestro Perú, señores Todos bailan acá hasta la nueva juventud Señor, ¿desde cuándo está bailando? Hace dos días Hace dos días ¿Y tú? Yo festejando mi cumpleaños ¿Tu cumpleaños? Feliz cumpleaños ¿Cómo se dice? ¿De Pomacocha? ¿Pomacochina? No sé ¡Pomacochana! 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 Neta, neta El día de Pomacocha nació Venga, también Felicitaciones Gracias Venga, sigamos por acá Vamos a pasar Ahí está Y acá seguimos Buenas, buenas Qué linda tierra, señor Está bailando feliz La fiesta de Pomacocha La costumbre ¿Siempre se celebra así o es más bonito? Cada año celebramos así Cada vez más bonito, ¿no? Sí, es más bonito ¿Cómo se siente con esta tierra linda, señor? Orgullosa Orgullosa, pues, ¿no? Y mi pueblo ¿Dónde Pomacocha? ¿La laguna? También La más bonita del Perú La más bonita Las truchas La belleza, las truchas Y acá el señor está feliz Mira Sí ¿Cómo se siente usted con su tierra? Todo bacán Bacán, bacán, dice bacán Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo? ¿Saqueo? Estamos llevando cada uno para cocinar Saqueo, ¿no? No, no Saqueo es No es saqueo Es cumplimiento de los mayordomos Ahora están devolviendo, ¿no? A los emplazantes Para el próximo año, ¿no? Sí ¿Cómo se siente usted con su tierra, señor? Muy, está tranquilo Bien ¿Y usted, qué le parece a usted? Me parece maravilloso Ha estado bailando Le he visto bailar a la señora Baila como un trompo Pero da bien, ¿no es cierto? Está bien Una zapateadita Usted también tiene que bailar Si usted me invita, yo bailo A ver, ¿quién zapatea más? ¿Usted o yo? Es para todo Eso, ¿no? Y ustedes también no pueden venir a celebrar también Vamos a seguir viendo No es saqueo Están haciendo la devolución al mayordomo antiguo Así es así Venga, mira, mira Miren acá Tienen acá todos organizados Guardando sus cosas Señor, la guagua ¿Ese cargó usted? Sí ¿Es niña o niño? Es niña Miren, ahí está la guagua ¿Y a dónde está llevando? A su casa Para que duerma, ¿no? Para que se duerma ya Hasta el próximo año Bueno, está por el tapo Para que no le hace frío Le hace frío, sino a la guagua Ahí está Muy fiestera la guagua Muy fiestera la guagua ¿Y usted está llevándose toda la fruta? Toda la frutura, sí Visitando al pueblo ¿Y la guagua? La guagua no hay ¿Usted dónde es? Este pueblo de mi papá Que ya falleció Y yo vengo de visita Después de años Después de cuántos años está volviendo Uy, no sé cuántos años No le puedo decir No me acuerdo Más de 15, 20 años Pero uno siempre vuelve a la tierra Así es Este de mi papá ¿Usted acá de niña corrió? No ¿Se bañó en la laguna o no? Yo vivía en San Cristóbal Pero mi papá es de acá Ya venía a recordar su pasado Claro El de mi papá es de acá Qué bonito, ¿eh? Muy bien, señor A usted, a usted Sigamos Y la fiesta continúa Lo que corresponde ahora Es llegar a la casa Del nuevo mayordomo Con las nuevas ofrendas Y como siempre Bailando Yo también estoy bailando A ver si puedo seguir Los pasos del mayordomo Los amigos de Pomacocha Seguirán bailando Tres días consecutivos Y nosotros Ahí estaremos Para seguir disfrutando De este lindo pueblo No nos cambie Serpentina del Perú Recién empieza Chao, volvemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!